¡Suscríbete al canal! ¡Llegó el momento en demostrar que tú, tú y todo el mundo, ustedes y todo Puerto Rico gana con Lotería Electrónica! Hoy, como todos los jueves, vamos a ver quién se lleva los mil dólares de la promoción de verano de Lotería Electrónica. Mira, hay mil dólares aquí. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón de, mira, de 5 dólares o más a la dirección. Señoras y señores, vamos a jugar por mil dólares ahora. Uno de ellos, entonces, lo va a llevar. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Ricardo. Ricardo. ¿De qué pueblo? Trujillo Alto. Trujillo Alto. ¿Con quién anda hoy? Con mi esposa y mis hijos. Su esposa y sus hijos que están por ahí. Muy bien. Y por aquí tengo a Luis. Luis, ¿de qué pueblo, mi amigo? Carolina. ¿Y entonces, con quién anda hoy? ¿Solito? No, con la familia ahí, mi esposa y lo sé. Luis y Ricardo. Esto no es que se van los mil dólares, se acumulan para el lunes. Uno de ustedes dos se van a llevar los mil dólares en efectivo hoy. Estamos listos para jugar la muralla. Este es bien fácil, Luis. Usted va a seguir, mira, empujando. Va a comenzar. ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? ¿Comienza qué? ¿Usted? ¿Está bien que comience? Ok. Ok. Escucha bien. El que tumbe la bandeja, repleta de bolas de playa, el que tumbe la bandeja, perdió y el otro gana. Así que tienen que tener cuidado cuando estén empujando los bloques. ¿Está listo, Ricardo? Bien fácil. Usted le da, usted le da, usted le da y el que tumbe la bandeja arriba, pierde. Y el otro, pues obviamente se va a llevar los mil dólares. ¿Estamos listos? Por mil dólares en efectivo, comenzamos con Luis la muralla. ¡No fuimos! ¡Mil dólares! ¡Señoras y señores! ¡Ricardo! Ahí veo a Ricardo. Ahí está Ricardo, señoras y señores. La muralla. No importa, Ricardo, no importa. Seguimos. ¡Dale, Luis! ¡Ricardo te toca! Oye, Ricardo está velando la guira. ¡El que tumbe la bandeja, pierde los mil dólares! ¡El que tumbe la bandeja, pierde mil dólares en efectivo! ¡Señores, su casa, señora! Está bien. Se cayó uno. Tumbaste. Seguimos. Sí, lo otro que lo tumbó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Dale, Luis! ¡Te toca! ¡Hay mil billetes! ¡El que tumbe la bandeja, repleta! ¡Allá arriba! ¡De bolas de playa, perdió los mil dólares! Ahí está mi amigo. ¡El sen, Ricardo Guira! Ahí está Luis. Ahí está Luis. Vamos a ver. ¡Ricardo, ve buscando! ¡Ve buscando! ¡Cuidado! Lo importante de esto es que si le da una sola vez, tiene que seguir dándole a ese mismo. No puede cambiar el bloque. ¡Ay! Se cayó uno. Está bien. Seguimos. Se cayó uno. Fue usando ese. Está bien. Vamos, Ricardo. ¡Ay! 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 Ok, ok, ok. Se cayó ese. Está bien. Lo importante es que no toques más ninguno. Si se cae... Que toques uno solo. Muy bien. Ahí está Luis. Luis está vivo. Ricardo. Ahí viene buscando la guirita. Ricardo, mira. Lo conozco. Ahí viene Luis. Se la puso difícil. ¡Ay! ¡Mil dólares en juego! Ahí está. Ahí está. Ay, ay, ay. Esto se puso complicado. ¡Ay! El que tumbe la bandeja perdió los mil dólares. ¡Ay! 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 Luis, puedes pensarlo. Ricardo, piénsalo. Hay mil dólares. El que tumbe la bandeja perdió los mil dólares. ¡Ay, señoras y señores! ¡Se van mil dólares en efectivo! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! Eso es. Va bien Luis. Va bien Luis. Si Luis tumba la bandeja perdió los mil dólares y mi amigo Ricardo se lo lleva. ¡Oh, oh! ¡Le toca a Ricardo! Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¡Ay! 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 Ahora sí esto se puso bueno. ¡Ahora se puso interesante! ¡Me rompió la manita Ricardo! ¡Me rompió la mano! Mira Ricardo. Un consejo. Si le das por el medio es mejor que dale duro. Búscale la vueltita. Búscale la vueltita. Ahí está. Todo en la vida búscale la vueltita siempre. Ahí suavecito. Ahí. Ahí mi amigo. Ahora sí se puso esto difícil para Luis. Luis. Piénsalo. Piénsalo Luis. Luis. Esto está por caerse. Señoras y señores en su casa. ¡Ay! Esto está por caerse. ¡Ay! ¡Ay! Luis. ¡Ay! 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 Dios de ese aprieto, Luis. Este juego está emocionante. ¡Ay! Muy bien. Este está afuera. Este está afuera. Este está afuera. Ese vale. Ahí está. Déjame sacar este de aquí para que usted lo pueda sacar. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, señoras y señores. ¡Mil dólares! ¡El que tumbe la bandeja allá arriba perdió! ¡Ay! 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 El que tumbe la bandeja arriba perdió los mil dólares. Estrategia. Mire esa estrategia. Ponchame eso. ¡Qué estrategia! ¡Mira la guirita ahí, Luis! ¡Mira la guirita ahí, Luis! ¡Mira la guirita ahí, Luis! ¡Mira la guirita! Ahí está, Luis. Este juego está interesantísimo Señoras y señores Nunca había visto la muralla En estas condiciones Esto está a punto de acabarse Esto está a punto de acabarse Cuidado Luis, si se cae la bandeja perdiste Ricardo está volando la guira Señoras y señores Mil dólares en juego Qué estrategia Señoras y señores Nunca antes visto en la televisión ¡Wow! Han dado el resto estos muchachos Nadie quiere perder Nadie quiere perder Son mil dólares en efectivo ¡Ay! 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 Estos muchachos parecen que tienen uno en su casa Tienen una pared en su casa y practican Suave Ricardo Ricardo Te toca papá Ricardo Ricardo te toca No de abajo De arriba Te toca Ricardo Tócalo Ricardo Tiene que ser el mismo 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 Te llevaste el mismo Muchas felicidad Niores Recuerda que